lo que a mí más me ha gustado por ejemplo de este libro es que claro aquí hay una musiquilla pero Pedro Villar ha dicho voy a hacer como una adaptación distinta, otra sonoridad, otra lírica y si yo me lanzo a cantarla, claro no me casa igual, pero a mí me parece que sigue siendo súper divertido estaba la rana mirando una nube que baja, que baja, que sube, que sube, de pronto y repente se puso a cantar y vino la mosca y la hizo callar, la rana se asusta, se acaba la fiesta, esto no me gusta, me voy a marchar como veis me estoy inventando sobre la marcha un poco el tema de la música pero creo que precisamente se trata de eso, de coger libros como esto y de manera muy desprejuiciada recuperar lo que uno recuerda, ponerlo encima y a partir de ahí leerlo, disfrutarlo y divertirse